ok por el lado y lado, no, ponte lo bien allá ponlo bien ahí bien, voltealo voltealo voltealo, cogelo y lo volteas, pero no ven así, lo volteas así ok, pásalo acá voltealo por este lado voltealo mi amor, así muy bien, ponlo otra vez allá por el otro lado así ahora ponlo acá voltealo voltealo así eso, así muy bien muy bien, coge otro uno coge otro dale, allá muy bien muy bien, ahora hecha acá voltealo húchale bastante harina que quede bien harinoso muy bien ahora otra vez allá más muy bien y ahora acá con esa mano que no 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 Gracias por ver el video.